Yo tengo a mi nieto a cargo y la verdad es que yo ya estoy cansada a mi edad. De hecho, yo le pedí que abortara. Desde hace seis meses su mamá no se presenta para nada a mi casa. ¿Prefieres la bebida alcohólica que con él? Pues a veces con eso se olvida todo. Si yo me quedara con el niño, ¿con qué documentos me presento a la escuela si no está ni registrado? La desesperación de querer ser madre es mucha. ¿Por qué agachas la cabeza? Yo se lo he dejado porque... ¿Me lo darías en adopción a mí? Quiero regalar a mi nieto esta tarde, Azteca 1. ¡Gracias!